Esto es posible gracias al manejo transparente de los recursos que la ciudadanía ha confiado al gobierno municipal, por lo que seguirán así, trabajando con honestidad a favor de las y los ramosarispenses, señaló el alcalde José María Morales. Es una gran noticia para Ramos Arispe, la agencia internacional Moody's nos vuelve a subir nuevamente la calificación crediticia, esto permite que el municipio cada vez sea más estable y no lo digo yo, lo dice una calificadora internacional, en este caso Moody's, yo puedo decir muchas cosas, pero que lo diga una agencia internacional, obviamente creo que avala ese trabajo que hemos estado haciendo desde el principio de administración. Morales Padilla destacó que este ha sido un año difícil para el gobierno municipal debido a la pandemia por coronavirus, pero con la disciplina que han manejado las finanzas públicas ha sido posible lograr el reconocimiento de la prestigiada calificadora internacional, que los compromete a seguir trabajando de la misma forma durante el resto de su gobierno. Eso nos obliga a seguir trabajando de manera austera, nos obliga a seguir trabajando con orden, con disciplina, con honestidad y nos obliga a tener mejores cuentas para tener un mejor municipio, yo creo que en estos momentos críticos de pandemia el orden financiero es básico para poder salir adelante y para poder sobrevivir este momento tan crítico. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.